Bueno, estamos asistiendo a un largo día, al cierre de un largo día aquí en la redacción del cronista en estas elecciones primarias, paso que nos han dejado algunos datos para pensar y sobre todo para tratar de imaginarnos la Argentina que se viene en los próximos meses. Datos oficiales que tardaron demasiado en llegar, sobre todo por las dificultades que hubo con el recuento, este nuevo sistema de transmisión de datos que demoró el conocimiento y la difusión de estos datos en todo el país, sobre todo también porque se conocieron incluso después de que el propio presidente Mauricio Macri admitiera la derrota electoral del oficialismo, una derrota contundente, casi pensando en una paliza electoral, que no se verificó en ninguna de las encuestas previas. Sí, Elizabeth, y la verdad que a mí me deja la sensación de que esto fue más una elección general que un apaso prácticamente por los resultados que arrojan con el gobierno, nada más prevaleciendo en una provincia en la que ha triunfado en otras ocasiones como Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y no mucho más, en el resto ha perdido de manera catastrófica en la mayoría de los casos y la palabra catastrófica la uso porque lo han dicho así las distintas fuentes del gobierno con las que conversó el cronista en el búnker de Juntos por el Cambio. Entonces la situación es de desastre electoral para Juntos por el Cambio y sin dudas de una etapa que empieza a perfilarse, por qué no, como una transición hacia lo que parece ser una inevitable presidencia de Alberto Fernández. Sí, sí, por los datos de hoy estamos hablando de una diferencia de más de 15 puntos o en torno a los 15 puntos entre la candidatura o la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula de Juntos para el Cambio con una situación de casi virtual triunfo en primera vuelta con más de un 47% de la intención de voto sin computar los votos en blanco. Esto sabemos que eleva ese piso con lo cual parece muy difícil de remontar y me parece que esto también se desprendió del discurso del presidente Macri en el sentido de hacer una invitación a Alberto Fernández a conversar desde mañana algunos aspectos que hacen sobre todo la preocupación sobre la situación de la economía argentina, la inestabilidad financiera en la que está inmersa hoy en la economía argentina y que bueno, todos sabemos que es necesario de alguna manera llevar tranquilidad porque esa inestabilidad no le hace bien hoy claramente a la sociedad argentina y puede generar problemas. Sobre todo ver cómo reaccionan los mercados mañana que me parece es la principal preocupación del gobierno por estas horas más allá del resultado electoral. Todos bien temprano vamos a estar atentos a ver qué pasa en la economía y cuál es la repercusión internacional de esta derrota de Juntos por el Cambio del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri nada menos con el agregado también de una contundente derrota de María Eugenia Vidal que era el principal estandarte de la campaña en la provincia de Buenos Aires un escenario, insisto, muy negro para el gobierno y repito con la expectativa que decíamos recién de qué va a pasar a partir de mañana y de cara a los próximos 75 días que separan la elección paso de las generales. Sí, recordamos que como ninguna encuesta planteó esta diferencia en ningún escenario porque hemos visto algunas que hablaban hasta de una diferencia del 10% y parecían bastante increíbles. Lo cierto es que tampoco los mercados estaban viendo esta situación y de hecho hasta el día viernes incluso apostaban a un virtual empate técnico entre las dos fórmulas más competitivas en el camino hacia la presidencia argentina. Bueno, mañana va a ser un día para estar muy muy atentos en la Argentina para ver qué pasa con el dólar, qué pasa con las tasas y bueno, a partir de allí empezar a pensar cuál es la Argentina que se viene.